Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta boble en un teléfono marca Blue El modelo es el estudio XLD850Q Para hacerlo es pero fácil, re fácil Vamos a, estando en nuestra ventana principal, vamos a insertar una memoria, una tarjeta La vamos a poner en la ranura del teléfono Nuestro teléfono lo va a reconocer y nos va a aparecer esta ventana Aquí le vamos a dar a aceptar Bajamos un poquito, entramos a aplicaciones Bajamos un poquito, vamos a ubicar ajustes No sé si ya lo pasé pero vamos a darle una buena buscada Aquí está, ajustes Lo tocamos, bajamos un poquito Le ponemos lanzar Bajamos hasta abajo, entramos acerca del dispositivo El número de compilación vamos a oprimir varias veces para activar el modo desarrollador Nos vamos a regresar Una vez activado el modo desarrollador Nos regresamos y entramos aquí, opciones de desarrollo Y como ya se activó aquí nos regresamos Vamos a subir, vamos a entrar aquí a copia de seguridad Bajamos y ponemos restablecer datos de fábrica Restablecer teléfono, borrar todo Y listo gente, de esta forma se quita la cuenta Google En este teléfono marca Blue Muy fácil, muy práctico Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!